Prefiero ser la otra La que se bebe de tu cuerpo cada gota La que deseas cuando el tiempo se te agota Prefiero ser la otra La otra La otra Con la que eres divertido y ocurrente La que conmigo te hace tonto y evidente La delincuente que ha tomado mi lugar La que te espera La que te cuida Yo ya no quiero ser esa en tu vida Quiero el placer de una noche escondidas Quítame el nombre que yo Prefiero ser la otra La que te tiene como y cuando se le antoja No ser la dama, la decente, la señora Prefiero la locura de una noche de placer Hasta el amanecer Prefiero ser la otra La amante, complaciente, la infecente, la prohibida La historia que aunque ocultas forma parte de tu vida La otra La otra La que haces tu mujer Prefiero ser la otra Con la que eres divertido y ocurrente La que conmigo te hace tonto y evidente La delincuente que ha tomado mi lugar La que te espera La que te cuida Yo ya no quiero ser esa en tu vida Quiero el placer de una noche escondidas Quítame el nombre que yo Prefiero ser la otra La que te tiene como y cuando se le antoja No ser la dama, la decente, la señora Prefiero la locura de una noche de placer Hasta el amanecer Prefiero ser la otra La amante, complaciente, la infecente, la prohibida La historia que aunque ocultas forma parte de tu vida La otra La otra, la que haces tu mujer La otra, prefiero ser la otra La otra, la que haces tu mujer La otra, prefiero ser la otra La otra, prefiero ser la otra La otra, prefiero ser la otra Uh, 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 uh